Bueno, presentala vos. Y la misma energía que trae ella, porque ella es simpática, es linda, es buena persona y es de Sagitario, como Cachi Pachi. ¡Guarda el aplauso para Adelica! ¡Hola! ¡Hola amiga! ¿Cómo andas? Bienvenida. Soy muy enamoradiza la de Sagitario. Son, es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué sabés? Soy. ¡Ay, Coca, estás! No. Soy de Sagitario yo. ¿Ah, sos enamoradizo? Sí, obvio. Mirá que bien. Y la de Sagitario dicen que también. Sí, es verdad. ¿Vos sos enamoradiza, amiga? Sí, sí, sí. Claro, pero... ¿Cómo algo de eso? Algo de eso. Es buena, Denise es buena. Es buena, claro. Tiene mucha bondad. ¿Cree en el amor? Por supuesto, ¿qué no cree en el amor? No, hay gente que no cree. Bueno, pero hay que creer. Está lindo estar enamorado, ¿no? Sin duda. Claro. ¿Estás enamorada? Claro, bien. ¿Qué pasa es que levantás cada centro? Era así, ¡puma! Yo me estoy contendiendo para ver si... Centro en el área y era cabecear. Estamos bien, estamos bien. Eso cuando te preguntan, ¿estás enamorada? Y te dicen, estamos bien. Yo tuve una clase acá, muy intensiva con Lucía Brocal, cuando llegué a este programa, que yo estaba soltera, y Lucía me dijo, cada vez que hago este pregunto, vos lo único que tenés que decir, mirar a la cámara, Fico, y decir, estoy muy bien. Y nada más. ¿Cómo me gusta que hayas aprendido? ¿Aprendí? Claro, sí, por supuesto. Bueno, o sea, para el estoy muy bien, quiere decir que estás en pareja, estás conociendo a alguien. Estoy bien, estoy bien. ¿Estás en novia? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. ¿Para qué te saco? ¿Para qué te saco? Sacame de acá, amiga, por favor, te pido. Denise, la nueva incorporación junto con el Gaucho Influencer de la nueva temporada de Poneplay, que ya comenzó, comenzó el jueves pasado. Contanos. Bueno, primero, claro, ¿cómo te propusieron? ¿Cómo fue? Sí, nada, en realidad, siempre, bueno, estuve ahí en contacto con el canal, la verdad que siempre trabajar acá es un placer, y desde el primer momento, nada, seguí trabajando y viniendo, bueno, con ustedes, que me dieron una mano cuando tuve shows y qué sé yo, y bueno, un día me llamó acá la productora, Ale, y me propuso, nada, estar en Poneplay, que aparte soy fan del programa. ¿O sea que de una te copó? ¿Cómo? Sí, obvio, me preguntó, ¿qué te parece Poneplay? Le dije, amo ese programa, o sea, nos juntamos con mi familia a ver el programa, a comer y a ver el programa, porque es muy familiar, o sea, es como, ese programa dice que te dicen, yo no miro tele, pero Poneplay lo miro, ¿viste? O sea, que no te tuvieron que explicar ni la dinámica, ni la dinámica. No, no, bueno, bueno, hay un montón de juegos nuevos, que seguramente ya los vieron el jueves pasado, pero van incorporándose juegos nuevos, pero está, nada, estoy súper. Y además es desde el lugar de Denise, porque la vez pasada en la ruleta había estado con la batigorda, y ahora sos vos. Sí, sí, acá, bueno, justamente, Ana me dijo, quiero que estés como Denise, o sea, está buenísimo lo que hiciste en la ruleta, que lo súper disfruté. La verdad que me han tocado compañeros divinos también, ¿no? O sea, cuando estuve en la ruleta con Rafa y con Rox, y ahora con el gaucho y con el tío, la verdad que es re lindo trabajar, fluye, ¿viste? En el momento te olvidás que estás haciendo un programa de televisión de la divertida. ¿Y te cuesta ser vos y no estar en un personaje, o te gusta...? No, yo qué sé, me gusta ser yo, me gusta ser yo. No, me divierte y creo que la gente también, entonces, nada, me copa. Estar desde Denise, me como un montón, y nada, y me siento toda linda producida. Denise, ¿y en qué género musical te sentís más cómoda, o qué es lo que más te gusta? Bueno, mucho cumbia y plena, ¿viste? Ah, como yo, todas las mías, me encanta. Cuando, viste, me toca elegir, bueno, cuando tenemos la cuenta final, ¿viste? Digo, bueno, voy por la cumbia y plena. Sin dudas. Pensé que ibas a decir música clásica. No, no. Como quedaba más ese perfil, ¿no? Sí, la música clásica, no salió nunca. Pero te voy a sorprender, Jocas, vea que te sorprendo, porque me tiran algunos temas que digo, mmm, y... ¿Y cuál es el más floja, que tenés que estudiar o que tenés que estar...? Y algunas bandas en inglés, pero más viejas, capaz, que ya no están, o que ya, viste, partieron. Para contarnos la verdad del gaucho, cómo le está lleno. No, el gaucho hace mucha trampa, muchas, muy mal. Ya en Fudo Sagrado, me contaron que en Fudo Sagrado robaba orégano. Y cobraba. Claro, robaba orégano, robaba paprika, una cosa espantosa. ¿Cómo hace trampa acá? ¿Cómo? ¿Cómo hace trampa acá? Y acá le sopla al compañero, viste, o hace cosas con los dedos, o hace cosas, no sé qué. Entonces, empezamos, gaucho, por favor. Le sacan tarjeta amarilla, es tremendo, es tremendo el gaucho lo que... La trampa que hace, es tremendo. Pero bueno, es parte del juego también. A mí me divierte mucho el gaucho, es divino. Y lo conozco hace mucho tiempo también, lo conozco mucho. Entonces le tiro como cositas de la vida pasada nuestra. Y nos divertimos mucho con el gaucho, es un craft. ¿Y con el tío Aldo ya habías trabajado? No, bueno, con el tío Aldo en sí, ¿no? Lo conozco a Pablo hace mucho tiempo, pero no había trabajado, es un despilfarro el tío Aldo, es una cosa que... No te ha metido en cosas ilegales, ¿no? No, pero viste que siempre tira, viste. Por tener cuidado. Viene un participante medio y dice, ah, podemos... Siempre, todos los participantes que van, siempre algo, él... Él quiere buscar el negocio a todo. Algún trabajo. La gente decía, fue uno que le puso un pasacalle. Yo digo, pero, ¿cómo puede ser que hasta un pasacalle? Amiga, no les lleves ningún bolso a ningún lado, por las dudas. Es muy del tupper. Tupper con cosas, te va a querer vender una mermelada. ¿Ah, mermeladas? No, es multifacético. He probado esa mermelada, es muy buena. Es buena, es verdad. No, ahí con el gaucho, viste, todo el tiempo hablan de cosas que yo no entiendo. Aviones que compran, es rarísimo. ¿Aviones? Muy ilegal todo. Muy ilegal todo, yo ni me meto, yo ni me meto. Pará, y estás en carnaval también. Estoy en carnaval, qué cansancio. Estoy en carnaval. Y no empezó. ¿De ahí con los muchachos este año? Sigo los muchachos, sí. Bueno, una pérdida muy grave. Ay, sí. No, la verdad que, bueno, después del añazo que tuvimos el año pasado con Lu, con Wendy. Se ganaron todo. ¿Cómo? Se ganaron todo. Sí, bueno, yo le dije, en el momento de la segunda regla, Lu, vas a salir figura máxima. Y dicho y hecho, la señora salió figura máxima. ¿Podrán? ¿Cómo la ves con la Murga? ¿Cómo la ves con la Murga? Bien. Me preocupo con el baile de Murga, ¿no? Está como muy... Por eso, recién estaba preocupada. Parece fácil, pero no es fácil. No es fácil. Yo salí de Murga joven, porque qué no he hecho en esta vida. ¿Tenís? Es cupletera. Yo fui cupletera, como es Lu, de Murga joven, no siendo joven, pero no importa. Y es muy difícil bailar. Sin duda. Porque los chiquines bailaban y era como parecía tan fácil y después como que parecés un robot. Claro. Bailás muy pop. ¿Viste? Nosotras somos muy del... Yo soy muy popera. Claro, claro. Ahí estábamos viendo imágenes justo de la parodia de Gilda. Ay, qué lindo, Lulu. El año pasado. ¿Sentís que de alguna manera, porque vos ya habías hecho carnaval, pero sentís que el año pasado como que te afianzaste? Sí, bueno. Primero nos dieron un lugar tremendo a mí, a Leti. Bueno, Lu, ya hace mucho tiempo que venía trabajando, pero creo que llegó un público que no había llegado. La categoría, el conjunto, los personajes nuestros, creo que pegaron, pegaron mucho. Y la gente, o sea, estaba como loca con las tres, o sea, era impresionante en los tablados, en los festivales, era... O sea, la sinergia que tenían tras... Y es una sinergia que tenemos hace muchos años. Y era obvio que esto iba a pasar, y la verdad que yo lo disfruté un montón. ¿Y ahora que se separan? Bueno, tengo a Leti, por suerte, que no se ha ido todavía, la tengo ahí conmigo. Y más que nada, tenemos mucho de que nos conocemos. Entonces, sabemos por dónde va a ir la otra, o sabemos cómo rematar a la otra, o darle el pie a la otra, como que nos complementamos un montón. Y un poco estamos este año también yendo por ahí, yendo bastante al humor. Y nada, Leti está en la parte escrita también, entonces eso también me... ¿Se puede contar qué van a hacer o es el parodio? Sí, sí, sí. El espectáculo se llama Orgullo, y vamos a hacer la parodia de Freddie Mercury, que ya la terminamos, y la parodia de LGTBQ+, la historia de LGTBQ+, porque se cumplen 10 años del matrimonio igualitario en Uruguay, de la aprobación del matrimonio igualitario en Uruguay. Entonces, bueno, contamos un poco la historia de cómo fue la revolución en Uruguay. Y, bueno, se juntaron con varias personas que estuvieron y demás. Está buenísimo. Y, bueno, y Freddie, que lo hace Fabrizio Silvera, que salió el año pasado figura de parodistas. Ahí tenés una parte musical que es tremenda. No, es tremendo. Lo que cantan los muchachos, lo que bailan los muchachos, y actúan, yo no sé, pero el resto no. La verdad que es un conjunto muy talentoso. Sí, es verdad. Y son guachos jóvenes que vienen completos. Viste que ahora el botija te canta, te baila, te hace todo bien. En nuestra época solo actuábamos, solo cantábamos. Bueno, y ellos vienen completísimos y hacen todo bárbaro. Y fluye muy lindo, el lupo está bueno. Estoy súper contenta con el equipo que tenemos este año. Bueno, extrañando, obviamente, a los amigos que se fueron, que partieron. Pero, no, re orgullosa, la verdad, que Lube está en Asaltante y que la está rompiendo, porque la fui a ver un par de ensayos. ¿Y vos cambiarías de categoría, por ejemplo, para el año que viene? ¿O pensás seguir en parodistas? Oh, ni siquiera sabes. No, yo re estoy para hacer otras cosas. Bueno, estuve en revista también. Ah, revista, es verdad. En house, ¿no? En house. Y sí, bueno, hice Murga Joven y me encantó la murga. Me encantó. Me parece que está buenísimo. Sí, es muy exigente, como decía Lu, pero es re linda la categoría. Después me tenés que explicar cómo se peina uno para ponerse el gorro. Ay, Muri, a mí me quedaban como mechitas abajo del gorro. Y la transpiración, aparte. Claro. Te pega. Vos sos muy cabezona, aparte. Ah, muy cabezona. Estoy en el top 5 de los más cabezones de la murga. ¿En serio? 60 y pico tengo de diámetro. Para, yo una cosa, ¿qué son esas festicholas que se mandan cada tanto? Ah, bueno. ¿Cuáles? ¿Nosotras? Sí, sí. ¿O carnaval? Ah, bueno. Bueno. Porque yo te voy a contar cómo fue. Contame, por favor. Nosotras con Leti salíamos un día, dos, tres. Toda la semana. Todos los días de la semana. Salimos. Todos los días. Esa es sábado. Sábado, viernes y sábado. Y Lu, y siempre le invitamos a Lu, pero Lu nunca quería venir. Claro, que no me gusta, que está lleno de jóvenes y que la música no me gusta. Le dijimos, bueno, vamos a hacerte una fiesta para vos, entonces. Claro. Con la música que te gusta, con gente más grande. Es que no hay un boliche para... Creo que es una fiesta para vos. ¿Solo de las tres? Como cumple de 15 quería ella. Claro, pero es que no hay un boliche. Yo entiendo a Lu, a mí me identifica eso. ¿Dónde vas hoy en día a bailar? Si tuvieras que salir a bailar. Es verdad, la gente más chica. Es verdad. Hay lugares. ¿Pero para gente grande como nosotros? Que tienen 18, 20. Tienen 20 años y están todos los cantantes esos que hablan en árabe, que uno no entiende ni lo que dice. Yo no quiero bailar eso. Claro. Yo quiero bailar una palma y vampiro. Claro. Bola de nieve, era furia. Para Lucía, para y por Lucía. No, pero 1.200 personas. Pero le fue muy bien porque hicieron dos, ¿no? Sí, la primera 1.200, en el complejo Sala. Y la primera fue la furia. Es verdad. Fue la furia y fue los fatales. Los fatales. Fue espectacular. Y bueno, y Lucía se bailó todo. Obvio. Y después la segunda fue temática cumple de 15, que era mi cumple de 15, entré, vestía adelante. ¿Cobraban entrada, todo? Cobraban entrada, obvio. Pero acá hay que pagar a los conjuntos. Todo tiene que... No todo en la vida es un negocio. Pero no, pero hay que... No, pero esto arrancó. ¿Tú tienes que lograr? Le hacemos... Para, para, vos decís que no todo en la vida es un negocio. Le hacemos una fiesta a Lucía. Le hacemos una fiesta a Lucía y termino haciendo... Pero no, pero hay que pagar a la gente que trabaja, la barra, los conjuntos, el cotillón, las luces. ¿Se viene un vengo por la fiesta 3? Yo creo que sí. Queremos ir, queremos ir. Ay, no van a invitar. Por favor. Yo te invito, pero andá, joder. Yo les dejé invitaciones para todos acá. La señora Cata de Palleja también. Invitación impresa del cumpleaños de 15 de Denise. Yo no me enteré. Y no fue nadie. No se las dieron. No se las dieron. No fue nadie, sino que nadie me dijo. No me enteré. Recién me estoy enterando. Y te hubiera agradecido. Te hubiera mandado un mensaje. Gracias, Lu. No, dejé para todos, para la señora Cata de Palleja. Para todos. Con nombre dejé. Ah, se ve que Cata se la dio a las amigas. Se vieron. La revendió Cata. Alguien revendió las amigas. Vamos a pegarle que no era. Bueno, pero se viene la tercera. Y yo creo que sí. Ahora vamos a terminar. Después de carnaval. Ahora, bueno. Cuando termine carnaval, haremos... Sí, sí, sí. Termina carnaval. Nos iremos de viaje de nuevo. Nos tenemos que ir de viaje de nuevo. Las amigas, las ex colonas. Claro. Porque ya es tradición. Y después haremos la fiesta. Haremos la fiesta, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nos avisan. Por favor. Es necesario para vivir. Sí, claro, claro. Bueno, las vamos a avisar y las vamos a invitar. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. El 21 tenemos el festival de los muchachos. Quiero invitarlos a todos. Se basa en el velódromo. ¡Opa! Así que va a haber capacidad para 5.000 personas. Divino. Los esperamos a todos que van a estar parodistas caballeros, parodistas momo sapiens. Agarrate Catalina. ¡Opa! ¡Qué jugote! Señor La Vuelta. Asaltantes con patente. ¡Opa! ¿A partir de qué hora venís? A partir de las 20 horas en el velódromo y va a estar Los Fatales también. ¿Las entradas cómo se consideran? Las entradas las vamos a empezar a vender la semana que viene. Nos pueden seguir en Muchachos Oficial y ahí vamos a estar vendiendo las entradas y, bueno, les vamos a estar contando cómo pueden comprarlas en otros lados. Pero, bueno, viene el gran festival de los muchachos. Y, además, la actuación de los muchachos. Y la actuación completa. Completa. Mucho éxito en esta nueva etapa. Muchas gracias, Jocas. Te espero que vayas a saber. Sí. A todos. Gracias. Muchas suertes. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros hacemos una nueva pausa.